Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aqui a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy te voy a mostrar como completar el desafio correspondiente que nos pediria bueno visitar diferentes puestos de los 7 en una sola partida un total de 2 de estas ubicaciones asi que bueno comencemos antes que tu y antes que nada te quiero recordar no se te olvide suscribirte bueno dejar tu like en este mismo video y compartirlo con todos tus amigos tambien recuerden utilizar mi codigo de creador GECO y CREGATE en la tienda de objetos de Fortnite pero bueno chau una vez dicho lo siguiente primero que nada te voy a estar dejando las ubicaciones correspondientes bueno de estos 7 lugares que nosotros ya podemos visitar aqui nuestro favorito en esta ocasión bueno pues como te podras estar dando cuenta yo te estaria recomendando dos el primero se encontraria arribita de azarradero abandonado justamente en esta ubicación asi que bueno nosotros simplemente venimos lo visitamos y ya tendriamos uno de dos asi que bueno ya de aqui podriamos pasar a la siguiente ubicación de esta manera pues bueno si quieres irte mas rapido puedes venir por aqui y tomar alguna de estas grietas que tenemos para ir a la ubicación siguiente que se encontraria no muy lejos que estaria por aqui asi que bueno en lo que yo llego hare un pequeño corte asi que bueno yo ya estoy aterrizando justamente en esta ultima ubicación que yo te recomiendo venir justamente para aca asi que bueno nosotros simplemente venimos y nos acercamos y ya con esto bueno con que visitemos cualquiera de estas dos ubicaciones ya nos estaria contando justamente venimos por aqui si en dado caso no te cuentan nada mas tu simplemente metete a cualquiera de estas ubicaciones y ya de esta manera te estaria contando rapidamente el desafio asi que bueno te vuelvo a poner ahorita por pantalla el mapa con las ubicaciones que tenemos que visitar simplemente como el desafio nos lo pediria tenemos que visitar dos de estas ubicaciones y ya de esta manera estariamos completandolo de una manera bastante sencilla asi que bueno espero que el video te haya gustado, te haya sido de utilidad recuerda dejarte like, suscribirte y compartirlo con tus amigos nos vemos en la proxima ya sea en codigo jacobo gt para apoyar el canal vayan a ver los desafios anteriores que ya se encuentran disponibles adios adios amiguitos adios amiguitos